hello oigan qué onda y vamos a iniciar un blog semanal les voy a ir filmando la semana cosas que haga así esporádicamente sin un orden alguno sin bloquearles todos los días forzados a solamente cuando quiera platicar algo cuando tenga algo que hacer pero bueno hoy es lunes lunes martes y miércoles tengo colecta de medicamentos así que tengo un horario diferente en la uni y hoy fue el primer día les voy a ir unos clips y jos que la eta ponía el caso pero no recolectamos nada nada ni una cosa ya me anduvieron pidiendo fotos y creen que me llevaron un paracetamol pero bueno pues mañana otra vez y hoy tengo ahorita cita con el nutriólogo a ver cómo nos fue con el cambio de dieta porque ya saben que me puso en volumen la verdad no la sufrí o sea no la sufrí con las cantidades yo pensé que la iba a sufrir pero la verdad ni la sentí casi solamente que si todos los días desayuno huevo entonces le quiero decir que me cambié eso y varios días a la semana tengo atún en la tarde la verdad casi no me gusta le voy a decir que me ponga atún fresco y así unas cuantas cosillas a ver si mejoré la verdad la verdad siento que no va a haber una gran mejoría o sea no va a ser tan notorio porque pues no se nota así a simple vista pero pues nomás llevo no llevo ni el mes pues con la dieta supongo que ya la siguiente cita lo mejor y ya entonces pues sí me voy con ropa de gym porque pues tienes que con ropa ligera y aparte después de ahí me voy a directo al gimnasio pero bueno ahorita les sigo diciendo que chau la cantidad normal ya nos falta exactamente 300 gramas ya fui pues al nutriólogo y al gimnasio ya me metía en la y pues no les puede contar cómo me fue pero me fue bien o sea si hubo mejoras pues leves a mi parecer o sea pero si se cumplió el objetivo de subir la masa muscular y disminuir el porcentaje de grasa que era lo que queríamos a lo mejor bueno a él no me dijo eso pero a mí me pareció muy poquito pero él dice que está bien que voy bien y pues me aumentó todavía más en la proteína which i'm not excited ahí sí me da miedo porque ya es de que más cantidad pues pero dice que es necesario no pudimos lograr el objetivo de quitar el huevo los desayunos porque dice que es la fuente de cosa que más proteína tiene entonces seguimos con el huevo todos los días si me quitó el atún de lata que le dije que casi no me gusta y me lo puso atún fresco que el atún fresco si lo amo con todo mi ser entonces pues así así no más y ahora nos citó en dos semanas a ver cómo vamos hoy se supone que iba a empezar a tomarme la creatina pero se me olvidó así que empezaré mañana la creatina no es para aumentar masa muscular pero sí para mejorar el rendimiento del gimnasio y poderle darle más y que te recuperes más rápido pues entonces pues a ver cómo nos va cómo nos va con la creatina se supone que empieza el efecto a partir del mes entonces ya en un mes yo les vuelvo a contar si he visto cambios que la gente yo no quería o sea como que decía yo en el caso de la creatina pues no le hallaba mucha necesidad en mí pues porque no siento que haga el gran rendimiento en el gimnasio pero le pregunté a él si creía que sí si me la recomendaba pues y me dijo que sí que era el aminoácido más estudiado que tiene que es muy seguro que y que si tiene beneficios pues más ahorita que queremos aumentar masa muscular y para poder lograrlo pues obviamente tienes que darle duro en el gimnasio y ir aumentando mucho el peso que es algo que yo no podía hacer o sea si he ido aumentando el peso desde que entré obviamente pero la neta no tanto pues entonces a lo mejor por eso no no había estado ganando tanta masa muscular pero pues sí esos son los updates hasta ahorita en mi journey de dieta y ejercicio y ahorita ya me voy a dormir buenas noches que lo oigan el día de hoy es miércoles último día de la brigada claramente no nos dieron nada pero pues bueno ya se acabaron los tres días de colecta y hoy tengo cita puse cita en cuanto terminara la colecta para las uñas porque ya las traigo super mega crecidas ya tengo tres semanas con ellas y esto está a punto de sentir que se me está despegando pero todas intactas solo mucho mucho crecimiento la neta de los tres días de la colecta estuve busque y busque diseños porque no se me ocurría nada porque ya tenía uno que tengo guardado hace varios tiempo pero está muy apagado porque siento que como ahorita quiero aprovechar ni al caso no es el gran tema pero quiero aprovechar que tal vez verano para ponerme algo así como más colorido que llame más la atención y como voy a la playa al fin se me antojaba algo colorido y el que tenía no era tan colorido entonces dije sabes que lo voy a guardar y me puse a buscar en pinterest porque siempre me preguntan que si dónde saco mis diseños siempre lo saco de pinterest o de algunas cuentas así de instagram que ya sigo no y de verdad no me decidía porque si me quiero colorido pero al mismo tiempo siento que no soy tan fan entonces como que si batallé para que no se viera too much pero que si se viera colorido entonces encontré dos diseños que me gustaron ahorita le pregunté a mi amiga la Karen la que está conmigo en el servicio de que cuál te gusta más por favor y ayúdame a decidir y a mi hijo se me hace que este es el más bonito así que vamos a hacernos ahorita ya voy en camino empezamos a la mitad digo perdón ya he ido a mi casa ya estoy acostada para siesta pero como vieron en el clip quedaron lindísimas neta me encantaron siento que la perfecta combinación entre colores pasteles colores brillantes vibrantes ay no sé me parecen tan lindas parecen plastilina no sé me encantaron y aparte siento que es lo más largo que le he traído en mucho tiempo porque ya saben que yo no soy de uñas largas pero estas dije que no me las rebajara tanto entonces estas son mis uñas naturales y así las traigo me siento mira yo la más garruda jueves y se suponía que hoy mis amigas iban a ir conmigo a calistenia querían ir a ver otras otra amiga pero la neta le dije que no tenía tantas ganas de ir al gym y que mejor fuéramos por un café o algo que tenía ganas como de distraerme siento que hace mucho no veo a mis amigas o sea como que casi todos los planes de fines no han sido con mis amigas y así no sé y ya pues dijeron que sí vamos a ir a una plaza comercial de aquí y vamos a comprar boba y pues ahí pasearnos me vine con ropa de ejercicio porque la neta siento culpa cuando no voy al gym y como mañana me voy de viaje me voy a la playa y no voy a poder ir mañana tampoco como que no sé entonces si nos desocupamos temprano y tengo ganas voy a ir si no no me voy a presionar pero pues me vine con ropa de gym por si acaso pero pues esos sombrones de hoy ahorita en la tarde y noche tengo que llegar que diga la noche tengo que llegar a hacer maleta o mínimo adelantarla para ya mañana pues irnos a la playa todavía no sé a qué horas vamos a salir porque la alumna dijo que sale como a las cinco pasadas de la escuela pero no sé si la vamos a esperar o va a faltar o qué rollo pero mañana pues sí tengo que nos vamos a ir a la playa vamos a ir dos noches no más o sea por el fin de semana entonces tengo que hacer maleta y mañana también tengo convivio ahí en el laboratorio de cumpleañeros y pues todavía estoy incluida en los cumpleañeros de julio así que me van a festejar vamos a comer pizza del cosco que estoy muy emocionada porque hace añales no como pizza del cosco y no sé estoy emocionada así que pues sí vamos en camino con mis amigas llegamos porque los otros se quedaron en otro hotel los novios fueron a hacer check-in entretene a la gente pero qué digo pero yo no me quiero meter hicimos un regaderazo y vamos a cenar vamos a ir a cenar vamos caminando por un tipo muelle de aquí el juan y el isaac están en otro hotel entonces todo eso es un tema estresante porque van se cambian acá no se tienen que venir y luego pero sí aquí están todos los barquitos los chates y luego la reina ni se ve nada o sea la reina el juan y la reina son buena pareja pero no saben por qué oye nadie te dijo que digas tu opinión porque ella es muy desesperante no tiene paciencia y el juan es muy lento entonces yo o sea estamos muy diferentes pero los polos de cuesta se atraen ajá ay no ay ahorita vamos a probar unas papitas y va a grabar ya estamos esperando la comida tengo mucha hambra de Brasil yo pedí todo y pasa siento que no se va a escuchar mi boca porque habla para adentro la pasión no me pone la comida y la comida y la comida nunca la hamburguesa es tuya es mi mía yo era la primera que te dice aquí el candorito ay que sigue que sigue ¿saben a dónde vamos a ir a desayunar? yo no sé si voy a hacer te sobra tiempo haces eso que estás haciendo el vestido negro ese el que me ayuda es que elegir pero no si me lo voy a poner mañana ya so crazy no me lo puedo dejar natural no 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 me gustan las fotos cuando salgo con sombra ya estoy lista no me puse el pelo porque la neta lo traía bien feo me lo tuve que lavar ahorita también en la mañana y como nomás vamos a ir a desayunar le puse un top de bikini y una falda de mezquillo y la luz se puso esto ay piso el afer esto al niño le duele la cabeza por un shot de vodka que se tomó no me duele vamos a desayunar batallé mucho para pedir porque no sabía si dulce o salado pero pedí si la que les con huevo pedí un plato chino caramel ay está delicioso ay no yo pedí un dirty chai que está delicioso hay unos columpios super lindos aquí y la luz quiere que le tome fotitos les dije que el Juan se quedó en el cuarto porque le duele la cabeza llegamos otra vez al hotel aquí están mis papás y mis tías ya revivió el enfadoso dolor de cabeza vamos a ir a la playa un rato y luego no sé si nos vamos a subir allá tres ay está bien mal pita la boca otra vez yo qué es ay se va a subir mi papá y no es a ver a la cena se van a subir mi esp primo de papá y los de La Isaac mi espinho mi espinho mi espinho si me quede mi espinho mi espinho ke melon Florida Laura en la verac todavía el espquel donde lleva vamos a tratar de volar con un dron que nos llegó siempre no nos subimos al yate porque no hubo disponibilidad y estamos aquí nuestro hotel está en la orilla de la marina se llama donde salen y estamos aquí viendo cómo todos se pasean menos nosotros y neta es lo que más me gusta a mí de venir a san carlos es pasearnos es la única actividad recreativa y no conseguimos y tratamos de volar de volar el dron y lo logramos pero salió bien muy estresante que tu mamá trae el panzón al panzón al panzón trae un bebé un señor panzón el dulce panzón el que tú traías se lo comió ah venga 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 cargue cargue ah 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 no ah 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 y ah y hasta el último día y venimos a desayunar mariscos vinimos al café otra vez de ayer estoy tan emocionada porque me ven mi derecha y ayer me supo deliciosa para adentro deliciosísimo ya lo quiero ya quiero tomar después de aquí creo que vamos a ir al mirador a dar la vuelta y luego ya nos vamos a ir ya vinimos al mirador y de hecho es uno de los miradores, es una de las mejores vistas del mundo, se dice por ahí me siento Luisito con Mónica, pero vean si está muy bonito la verdad llegamos, me fui a bañar literal y ahora Juan, vamos a casa de Juana, una comida familiar pedimos sushi, así que lo que esperamos que llegue el sushi porque los demás van a comer hamburguesa y no se nos antoja, estamos armando legos estamos armando el que le regalé en su cumpleaños que era del gruto no me pasaste los nuevos, estos no, no, no no le entiendo dónde va el azul esto arriba no, ahí no va, mira, ve cómo está la maderita va aquí encima seguimos, ya estamos en lo último